...que teníamos a Marcos Enríquez que ha seguido su puesto para que partan estos 10 minutos por cada candidato. Carolina Goitsch, quiero agradecer a cada uno de ellos, quiero en nombre de los cinco pedirles a todos ustedes comprensión, hoy día es 5 octubre, hoy día es 5 octubre, hoy día es 5 octubre, ahora el día de triunfo es nuevo. ¡Bravo! La agenda de uno de nuestros amigos candidatos presidenciales está muy apretada, muchos sectores y muchas organizaciones quieren compartir con ellos, así que partimos con los primeros 10 minutos de estos amigos, los cinco candidatos presidenciales que votaron que no hace ya más de 30 años, bienvenida a este estrado Carolina Goitsch. Muchas gracias, gracias primero por la posibilidad de estar aquí reunidas y reunidos. En este 5 de octubre yo creo que no podía ser más emblemático y ajustado a la ocasión, en cómo nos reúnen ustedes, los trabajadores y trabajadoras de Chile, a los candidatos de la centro-izquierda, a las fuerzas democráticas, recordando cómo fuimos capaces de enfrentar con valentía, con coraje, de la dictadura, para recuperar la libertad, para tener la democracia que tanto tenemos que cuidar hoy día. Así que agradecer primero aquello y recordar a tantos trabajadores y trabajadoras que cayeron en la salud, a entregarles su vida, ya que hoy día le debemos cuidar la democracia que tanto costa recuperar. Y lo que tenemos que hacer es enfrentar también los desafíos mirando nuevos ciclos, creo que ese es nuestro tema hoy día. Ustedes han hecho una discusión a lo largo del país que tiene que ver también con nuestro modelo de desarrollo. Y yo junto con hacerles los planteamientos en materia laboral que queremos enfrentar en el próximo gobierno, quiero partir planteando la mirada de un crecimiento que no se puede entender si no es de la mano del bienestar social. La generación de riqueza no puede ser solamente la regla del mercado. Eso invisibiliza quizás el mayor desafío que tenemos, que es enfrentar la desigualdad. Un desafío que todavía está pendiente. Como nos decían las caras Violetas, que las recordábamos, sus 100 años, Chile limita al centro de la injusticia. Y eso sigue siendo un desafío pendiente. Y ahí es fundamental lo que ustedes han planteado. Un trabajo decente, enfrentamos el desafío de la productividad, pero eso significa trabajadores y trabajadoras que son tratados como personas en toda su dimensión. Es la única forma de producir más y mejor, poniendo al centro a los trabajadores. ¿Qué queremos hacer? En primer lugar, entender la trayectoria laboral de las personas. Y por lo tanto, enfrentar en eso una propuesta de empleo, una política nacional de empleo que es muy coincidente con lo que ustedes plantean, que con el preté de la formación de los trabajadores, de la formación técnica, donde yo he señalado que vamos a cuidar la gratuidad, vamos a seguir avanzando progresivamente, pero mi énfasis va a estar en garantizar el 100% de la formación técnica, de las carreras de corta duración de dos años, a todos los jóvenes de nuestro país. En la lógica de la educación dual, quiero poner la prioridad en aquellos jóvenes que no estudian ni trabajan, a los que quieran fuera. Y en la lógica de acompañar trayectorias a muchos trabajadores que hoy día tienen que certificar sus competencias, que puedan aprender en el ámbito del trabajo y con eso garantizar también mejores empleos. De la misma manera, es cómo fortalecemos los espacios para las pequeñas y medianas empresas, transformando los programas de empleo de emergencia en un apoyo con mayor permanencia, para que efectivamente sean alternativas de trabajo, con toda la dignidad que requieren nuestros trabajadores y trabajadoras. Vamos a poner énfasis también ahí en la inclusión. Yo no quiero dejar de mencionar lo que hemos hecho en materia de trabajadores con discapacidad, en cómo los incorporamos en todas sus capacidades. Hoy día hay una ley que tiene que ser un punto de partida para la inclusión. Y el énfasis va a estar en los jóvenes y en las mujeres, que sabemos que son muchas veces los sectores más desprotegidos. En segundo lugar, un nuevo trato con el Ministerio Público. ¿Cuántas veces nos hemos juntado a conversar de esto? Y yo soy partidaria de la negociación colectiva en el sector público. Me rejelo ante quienes tratan a los trabajadores del sector público como Brasa, quienes constantemente acosan de equitutos y operadores. Hay gente que trabaja, que tiene un compromiso con el servicio público, que merece una carrera funcionaria, que merece respeto. Ahí vamos a avanzar y lo vamos a hacer en conjunto, para la estabilidad laboral, para resolver el problema de los honorarios, así como se ha ido haciendo hasta el día de hoy, con énfasis en el natural de este gobierno, pero donde nos queda mucho por hacer. Y el tercero es el fomento a la sindicalización y la negociación colectiva. No hay duda, no hay duda, que nuestra reforma laboral se ocupa. Y ahí tenemos un pendiente. Un pendiente donde queremos instalar el diálogo social como forma de enfrentar los problemas dentro de la empresa. Donde no es uno contra otro, sino que son en conjunto. El fortalecimiento del sindicato no puede ser lo mismo. No puede ser lo mismo un sindicato que un grupo de negociadores, que se genera a dos. Y ese es un tema donde tenemos que generar mayorías para efectivamente fortalecer en nuestra legislación el brote del sindicato. Y a su vez, seguir avanzando en todos los temas de formación, de capacitación, para tener en esto mayores herramientas para nuestros dirigentes. Ustedes han hecho un trabajo importante y eso se hace en forma colaborativa, entre el Ejecutivo y las organizaciones sindicales. Lo cuarto es aumentar la participación de los trabajadores en la empresa. Y eso pasa desde el generar en estos comités co-participativos que se preocupen del bienestar social, de las condiciones de trabajo, hasta modificar el actual régimen de gratificación. Todos sabemos, todos sabemos que el actual sistema de gratificaciones mantiene una forma de contemplar la remuneración. Que no permite repartir efectivamente la riqueza que se genera en el interior de una empresa. Ese es un tema que tenemos que enfrentar. Si queremos que los trabajadores reciban lo justo por lo que aportan al proceso productivo, por su participación en la generación de riqueza en sí. En quinto lugar, queremos seguir avanzando en protegiendo derechos individuales de los trabajadores. Y sobre todo vamos a poner énfasis en el acceso a la justicia laboral. Hemos visto las diferencias que hay para un trabajador cuando cuenta con un buen programa de defensoría laboral. Y eso es algo que tenemos que fortalecer. No puede ser un programa que quede al vaivén de la ley de presupuestos. Tiene que ser una institucionalidad permanente. Por otro lado, yo no puedo dejar de mencionar la agenda de género. Igual trabajo, igual bajo. Término a la discriminación en eso por ser mujer. Sabemos la debilidad de nuestra legislación y vamos a seguir avanzando en tener mecanismos que efectivamente garanticen que no se discriminen a una mujer por el hecho de ser mujer. Que no reciban un 25 o un 30% menos. De la misma manera yo quiero avanzar en el pacto con responsabilidades familiares. ¿Cómo facilitamos al interior de la empresa la conciliación de la vida laboral y la vida familiar? Y este no es solo un tema de las mujeres, es también un tema de los trabajadores hombres. En esa lógica, que sabemos significa finalmente mayor productividad de trabajadores y trabajadoras que están más tranquilas, que no tienen que dejar a sus hijos por cumplir sus responsabilidades en el trabajo, finalmente es ganancia para todos. El cuidado infantil, cuantas veces hemos conversado con muchas de ustedes, el garantizar la sala cuna de forma universal contemplando a trabajadores y a trabajadoras. Eso es posible con un fondo que además permita su incorporación en todas las empresas independientes de la cantidad de mujeres que tengan trabajado o que tengan contratado. Es un derecho de los niños el poder tener acceso al cuidado, de los trabajadores padres y de las madres también. Y por otro lado queremos garantizar el acceso al jardín infantil, no solo hasta los dos años, sino que pasa después a los tres años y a los cuatro años, antes de que se vuelven a la escuela en el nivel de prequímica. Ahí va a estar nuestro énfasis en cuidado infantil. Solamente mencionar sectores que todavía nos quedan postergados en términos de protección. Los trabajadores agrícolas, donde además hay muchas veces graves vulneraciones, muchas veces mujeres, trabajadores inmigrantes, independientes de su nacionalidad, tienen que tener garantizados sus derechos como cualquier trabajador de nuestro país. Ahí el estatuto agrícola es algo que tenemos que sacar adelante y sacarlo con prioridad. No puede quedar para el último año de gobierno. Y en materia de protección social, nadie puede conocer la prioridad en reformar las pensiones. Yo ahí soy partidaria de que avancemos hoy día. En el proyecto que tenemos en el Parlamento. Un proyecto que nos permite incorporar un componente de reparto. Que nos permite garantizar a nuestros adultos mayores ahora un aumento de sus pensiones. Y también es cambiando el sistema en forma progresiva. Equilibrado. Con un 5% adicional de cotización de cargo de los empleadores. Y soy contraria a quienes tratan de amenazar a nuestra lógica del terror que hemos visto en la derecha, que dice que eso va a significar la pérdida de puestos de trabajo en magnitud de importancia. No es esa la forma en que se enfrenta el desafío de la equidad, el desafío de la distribución de los recursos, el desafío de generar finalmente mejores condiciones para todos. Junto con la modificación al sistema de pensiones, un tema que ustedes han planteado mucho, es el tema de la seguridad laboral. Ahí queda una agenda pendiente de estos cuatro años, desde la reforma a las mutuales, o cómo garantizamos, fortalecemos al Instituto de Seguridad Laboral. Cómo cada trabajador o trabajadora de nuestro país el día que sale la mañana de su casa nos enfrenta el riesgo, el temor, la inseguridad de no volver en buenas condiciones. Ahí hay una reforma pendiente que lo que busca, y en cinto, es poder garantizar seguridad. El desarrollo efectivamente en buenas condiciones de trabajadores y trabajadoras. Estos son los principales puntos que queremos abordar en materia de agenda laboral durante el próximo gobierno, durante los próximos cuatro años. Y yo solo quiero terminar señalando que para sacar adelante efectivamente una legislación y normas que nos permitan una mejor distribución de la riqueza, tenemos que trabajar en conjunto. En eso mi respeto a su capacidad de organización y de convocar a los distintos trabajadores y trabajadoras de nuestro país a lo largo de todas las regiones, y mi invitación y mi compromiso de trabajo conjunto en la mesa. Creo que la lógica tripartita es la que ha demostrado finalmente el avance, en cómo somos capaces en conjunto de ponernos desafíos y avanzar desde el rol que tiene cada uno, tanto en el Ejecutivo, en el Legislativo, y en las organizaciones de trabajadores a lo largo del país. Así que en esa lógica yo confío en que podamos revertir las trabas que encontramos para poder fortalecer al movimiento sindical y para poder avanzar en justicia social durante estos cuatro años. Muchas gracias.